Sus labios no los quiero dejar Sé que nunca me hará mal volverla a enamorar Quiero llevarla conmigo donde nunca le hagan mal Que se sienten las estrellas y que las puede tocar Sus labios no los quiero yo dejar Sé que nunca me hará mal volverla a enamorar Quiero llevarla conmigo donde nunca le hagan mal Que se sienten las estrellas y que las puede tocar Quiero estar para usted, entregarle todo mi cena Hasta los dos solos envejecer Que esté en mis brazos para mi mujer Quiero llevarla conmigo al ser de sentirse que yo siempre la protegeré No le harán daño, sé lo que yo le digo Estaré de lejos observándole Con muchas ganas de irla a buscar En este estado me siento fatal No sé a mí qué me puede pasar Si en verdad yo la puedo adorar Sé que pues todo va a cambiar Viviremos juntos, no será el final Tener una historia y juntos cantar Prometo escribirte hasta no poder más Esto nunca se acabará No la dejaré yo de amar Pues sabe que fumo Pero eso nunca me cambiará Con usted no seré malo Se lo puedo demostrar Me fumé yo las heridas Me siento espectacular Sus labios no los quiero yo dejar Sé que nunca me hará mal volverla a enamorar Quiero llevarla conmigo donde nunca le hagan mal Que se sienta en las estrellas y que las puede tocar Sus labios no los quiero yo dejar Sé que nunca me hará mal volverla a enamorar Quiero llevarla conmigo donde nunca le hagan mal Que se sienta en las estrellas y que las puede tocar Junto a la hermosa chica con la que me tocó estar Pues yo quiero que entienda que siempre estará en mi altar Con esa bella sonrisa que me atrae a mí aún más Escucharla cuando cantes algo sobrenatural Solo con oírla me lleva a otro mundo a explorar Conocí todos sus miedos y su forma de pensar Creo que ella es mi alma gemela No la dejaré de amar Sé que puedo ser muy raro Esa es mi forma de actuar Cuando alguien si me importa demuestro que puedo dar Nunca le alzaría la mano Le daría felicidad Con esos ojitos chinos Quien no se va a enamorar Pero sé que es solo mía Nunca le voy a fallar Ya son muchos años Y no la quiero dejar Yo le voy a demostrar Amarla hasta el final Sus labios no los quiero dejar Sé que nunca me hará mal Volverla a enamorar Quiero llevarla conmigo Donde nunca le hagan mal Que se sienta en las estrellas Y que las puede tocar Sus labios no los quiero yo dejar Sé que nunca me hará mal Volverla a enamorar Quiero llevarla conmigo Donde nunca le hagan mal Que se sienta en las estrellas Y que las puede tocar